¡Hombro con hombro! ¡Hombro con hombro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva el Partido Comunista Mexicano! ¡Viva! ¡Viva la fiesta de la prensa de la oposición! ¡Viva! ¡Viva el Internacionalismo Proletario! ¡Viva! ¡Hombro con hombro, mano con mano! ¡El de aquí pueblo mexicano! ¡Hombro con hombro, mano con mano! ¡El de aquí pueblo mexicano! ¡Eими de aquí le copas! ¡Viva la fiesta! ¡Hombro, mano! ¡Viva la fiesta para que como lo bonito en Market와 aula. ¡Viva la fiesta de la calle! ¡Gracias! ¡Viva la fiesta! ¡R.K.